Es Osteotips para ti, es Osteotips para ti, una manera diferente de aprender. Hoy en Osteotips hablaremos de la alineación y orientación articular de los miembros inferiores. Empecemos. Para poder hablar de este tema tenemos que conocer una diversidad de ángulos. Por ejemplo, el ángulo de orientación de la articulación. En el plano frontal vamos a encontrar el ángulo femoral lateral distal mecánico. En el plano sagital podemos encontrar el ángulo tibial proximal posterior anatómico. Tenemos la distancia del eje anatómico al centro de la articulación, que en el plano frontal va a ser la distancia entre la línea articular entre la intersección con la línea del eje anatómico y un punto central de la articulación. En fin, existe una variedad de ángulos a los cuales es muy complicado tal vez reconocerlo o poder describirlo. En este video nuestro objetivo es poder dar las nociones básicas para empezar a entender fácilmente la formación de estos ángulos. Para eso vamos a empezar con los principios básicos paso a paso. Ejes óseos mecánicos y anatómicos. El eje mecánico de un hueso se define como la línea recta que conecta los puntos centrales de la articulación próxima y distal. El eje anatómico de un hueso es la línea diaficaria medial. Tenemos el ángulo anatómico mecánico tibial o el ama. En la tibia, los ejes anatómicos y mecánicos del plano frontal son paralelos, separados por unos pocos milímetros. Por lo tanto, el ama es cero. En cambio, el ángulo anatómico mecánico femoral, vamos a encontrar que los ejes mecánicos y anatómicos son diferentes y convergen distalmente. Entonces, el ama femoral normal es de 7 grados. También vamos a tener los puntos centrales de la articulación. En el plano frontal de la cadera, vamos a empezar ahí, por la cadera. El punto central de la articulación es el centro de la cabeza femoral circular. Como puede ver en la imagen. También vamos a encontrar los puntos centrales de la articulación en el plano frontal de la rodilla. Es decir, el centro de la articulación de la rodilla tenemos cuatro variantes. Un punto en la parte superior de la escopilina femoral. Un punto en el medio de los cóndilos femorales. El centro de las espinas tibiales. Y el punto medio de tejido blando alrededor de la rodilla o un punto medio en las mesetas tibiales. Tomando en cuenta las partes blandas. Los puntos centrales de la articulación en el plano frontal del tobillo. Vamos a encontrar tres variantes. El mismo si se mide de la mitad del ancho de la astrágalo. Una línea, un punto específico ahí. También vamos a encontrar la mitad del ancho de la tibia y el perone a nivel del techo. Y por último, la mitad del ancho del contorno del tejido blando, o sea, de todo el tobillo. Línea de orientación conjunta. Es una línea que también puede representar la orientación de una articulación en un plano o proyección particular. Líneas de orientación conjunta del tobillo en el plano frontal. Se dibuja a través de la línea subcondral plana del pilón tibial y en la línea subcondral. Tibial distal y para la línea subcondral de la cúpula del astrágalo. Si hacemos un corte sagital, vamos a encontrar que la línea de orientación de la articulación del tobillo se dibuja desde el extremo distal del labio posterior hasta el extremo distal del labio anterior de la tibia. Línea de orientación conjunta de la rodilla. En el plano frontal tenemos la línea de la articulación de la rodilla. En un plano frontal de la tibia proximal se dibuja a través de la cara plana o cóncava subcondral, es decir, línea de las dos mesetas tibiales. Otro punto a tomar en cuenta que es la línea de orientación de la articulación de la rodilla en el plano frontal del fémur distal. Se dibuja como una línea tangencial a los puntos más distales en la convexidad de los dos cóndilos femorales. La línea de orientación conjunta de la rodilla. En el plano sagital vamos a ver tres variantes. La línea articular proximal de la tibia se dibuja a lo largo de las líneas subcondrales planas de las mesetas. Dos, la línea recta que conecta los dos puntos donde los cóndilos femorales se encuentran con la metáfisis del fémur. Y por último, para los niños, esto se puede dibujar donde la placa de crecimiento sale ordinante y por detrás, como pueden ver las imágenes. Tiene de orientación conjunta de la tariana. Debido a que la cabeza femoral es redonda, es necesario utilizar el cuello femoral o el trocante mayor para trazar una línea articular para la orientación de la cadera en el plano frontal. Entonces, vamos a ver que tenemos también dos variantes a nivel de esta orientación en el plano frontal. Una línea que desde el punto proximal del trocante mayor al centro de la cabeza femoral, representa la línea de orientación de la cadera. La segunda variante es que la línea diafisiaria media del cuello femoral puede representar la orientación de la articulación de la cadera. Esto se dibuja usando en el centro de la cabeza femoral como un punto y en el ancho en medio de la diáfisis del cuello como un segundo punto, como pueden ver en la imagen. Ahora vamos a hablar de ángulos. El ángulo de orientación de la articulación. El ángulo está formado entre la línea articular y el eje anatómico o mecánico. Entonces, ángulo de orientación de la articulación. Hablando de la parte ósea, vamos a encontrar el fémur, que se va a distinguir como la letra F mayúscula, tibia con la letra T mayúscula. Si hablamos de ángulo de orientación de la articulación, es la línea de eje en el ángulo de orientación. Encontramos en los extremos. Proximal con una P mayúscula. Vistal con una D mayúscula. También vamos a encontrar ángulos que pueden medirse también a nivel medial. lateral, siempre con la letra mayúscula, anterior o posterior. Por otra parte, hay que nombrar cada ángulo específico si se mide en relación con un eje. Es decir, si se está tomando en cuenta el eje mecánico, M minúscula, o si es el eje anatómico con A minúscula. Nomenclatura. Principios básicos y conceptos importantes a tomar en cuenta. Cada intersección de la línea del eje y la línea de orientación de la línea conjunta forman dos ángulos. Por ejemplo, el ángulo femoral distal y medial mecánico. Es decir, ángulo femoral distal medial mecánico. Y el ángulo femoral distal lateral medial. Son complementarios. Cualquier ángulo podría utilizarse. Entonces, los ángulos elegidos en este video son normalmente los que son menores a 90 grados. Los ejes mecánicos y anatómicos de la tibia son paralelos. En el ángulo tibial proximal medial y el ángulo tibial distal lateral. Tienen el mismo valor, ya sea que se exigieran al eje mecánico o anatómico. Teniendo en cuenta todo esto, vamos a hablar de la alineación y orientación articular. Ejes y ángulos, la combinación de estas. Entonces, el eje mecánico y desviación del eje mecánico. Hay dos consideraciones cuando se evalúa el plano frontal del eje medial inferior. El primero, la alineación articular. El segundo, orientación articular. Entonces, hablando de la alineación articular, tenemos que se va a referir a la colinealidad de la cadera, rodilla y tobillo. En cambio, la orientación articular se refiere a la posición de cada superficie articular en relación con los ejes de los segmentos individuales de las extremidades, ya sea la tibia y el fémur. Alineación del eje mecánico del fémur y la tibia. Vamos a hablar en esta ocasión del ángulo tibio femoral. Ahora, el ángulo entre el eje mecánico de la tibia y el fémur es aproximadamente de 1.3 a 2 grados, es decir, que tiene un ligero varo. También vamos a tomar en cuenta el ángulo tibio femoral anatómico, que suele ser de 6 a 7 grados, también que tiene un ligero valvo. Desviación del eje mecánico, el mat, es la distancia entre la línea del eje mecánico y el centro de la rodilla. Vale decir que la mat, medial o lateral, también se conocen como desalineaciones en var o en valvos respectivamente. Por definición, la mala alineación ocurre cuando el centro de la rodilla no se encuentra cerca de esta línea. Orientación de la articulación y de la cadera. El ángulo del eje del cuello, denominada NSA, se usa para la orientación de la articulación en la cadera y los normales de 125 grados. Vale, en 1992, denomina que la línea desde la punta del trocánter mayor hasta el centro de la cabeza femoral como punto de orientación de la cadera en el plano frontal. Orientación de la articulación de la rodilla. La superficie articular femoral distal normalmente está en ligero valvo con respecto al eje mecánico femoral midiendo 87 grados. Es decir, que vamos a encontrar el ángulo femoral distal lateral mecánico. La orientación de la articulación de la rodilla, tenemos la línea de orientación de la articulación de la tibia proximal midió un ligero varo en relación con el eje mecánico de la tibia, unos 87 grados. Es decir, que el ángulo tibial proximal medial midió 87 grados. Seguimos hablando de la orientación de la articulación de la rodilla, donde vamos a encontrar que en la posición bípeda, o en los pies tan anchos como la pelvis y la tibia, perpendicular al suelo, la línea de la articulación de la rodilla estaría orientada a 3 grados. En valvo con respecto a la vertical, a la línea media. En el plano saguita, la orientación de la articulación de la rodilla, vamos a tener la pendiente posterior de la tibia proximal. Y en este plano, más o menos tiene unos 10 grados, que puede variar uno o dos grados. También vamos a encontrar que el ángulo tibial proximal posterior es un ángulo de 79 grados cuando se midió a nivel del platillo tibial medial. Y en el ángulo tibial proximal posterior, va a medir un ángulo de 82 grados, cuando ésta se mide a nivel del platillo tibial lateral. Orientación de la articulación de la rodilla, tenemos como otro segundo parámetro a conocer, es el ángulo femoral distal posterior normal, que tiene un valor de 83 grados. También tenemos el ángulo de la línea de Blumensat, que mide 32 grados. Orientación de la articulación del tobillo. El tobillo está en ligero valgo. Vamos a encontrar el ángulo tibial distal lateral, que mide 89 grados. También se reporta que el tobillo está en ligero valgo. Vale indica un valgo en el ángulo tibial distal lateral de 88 grados. En el plano segital normal, el tobillo se ha descrito como una inclinación anterior del latido distal. Los valores son de 79 grados. Es osteotipos para ti, es osteotipos para ti, una manera diferente de aprender.